Ya ha pasado una semana desde la salida del aniversario, desde la salida de una nueva estructura, una nueva Selection Box y también todos los regalos que dieron, la Mirror Force, así que hoy vamos a evaluar qué tan buenas son, qué tantos están usando y si realmente son competitivas. Hola, ¿qué tal? Se uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, voy a hablar rápidamente de Imperial Joker, la nueva estructura, la cual nos trajo soporte para los Royal Knights, vamos a decirle, los Caballeros Imperiales. Y bueno, ya sabíamos que era medio fun debido a que su boss monster no es la gran cosa. De hecho, incluso armamos este deck sin estas cartas de fusión y el monstruo de fusión, solamente con los monstruos que invocan varios monstruos y la carta que invoca varios monstruos para poder utilizar el extra deck, hacer exits, hacer links, lo que se requiera. Si quieren ver un poquito más del deck, les dejaré el enlace del video, tanto de este como de todos los decks que mencionemos, todos los últimos decks en la descripción del video para que lo vayan a ver una vez que terminemos con este videito. Vale, entonces nos pasamos ahora sí a lo que es la Selection Box número 6 y esta trajo muy buenas cartas nuevas. De hecho, creo que estas son las mejores cartas que tienen la Selection Box. Hay otras dos URs, pero por ejemplo una es específica para Onomads, muy buena carta para Onomads, por supuesto, pero como es específica para ellos, no muchos la están buscando. De todas estas, cualquiera que te salga es muy bueno tenerlas. Y bueno, desgraciadamente de reimpresiones no hubo tantas cosas tan consideradas, o sea, no hay ninguna staple, pero sí hay varios arquetipos completos por ahí, o casi completos por lo menos. Entonces, que nada más con abriendo la Selection Box, varios se pueden armar algunos de estos arquetipos viejos que teníamos, como por ejemplo los Burning Abyss, también estaban los Vampiros y bueno, algunas que otras cartitas por ahí. Y por último, antes de que se me olvide, la Mirror Force. Mirror Force ya sabíamos que es una carta decente, pero que debido a su lentitud, debido a que es una carta de trampa de Battle Phase, es muy susceptible a todos los tifones, todas las cartas que destruyen Back Row, entonces fácilmente te la logran quitar. Entonces, no es tan poderosa, pero es bueno tenerla, especialmente en los decks de autoduelos, creo que es de las mejores cartas que puedas tener. Pero sí, para el competitivo parece ser que, pues, no está a la altura. Entonces, esperemos que luego quiten un poco de las restricciones que han puesto desde que salen las cartas, como por ejemplo con Mirror Force, porque también varias de estas cartas de la Selection Box, por ejemplo, están limitadas a tres. Tres cartas nuevas están limitadas a tres. Y bueno, varias si decimos, pues sí, estas dos están muy bien que estén limitadas a tres, para que no se pueda combinar con otras Staples muy fuertes. Pero, por ejemplo, este güey también ya pasó su momento, ya no es tan poderoso. Tal vez lo quisieron poner así, para que no se combinara con several elementos. Pero, pues sí, o sea, yo creo que los decks con los que se podría combinar requieren un nuevo Boss Monster, así que hubiera sido una muy buena forma de vender este güey. Pero esta restricción está haciendo que, pues, no pueda hacer nada el güey. Si de por sí ya pasó su momento, con la restricción están impidiendo aún más que pueda hacer algo. Y bueno, nos pasamos a qué tanto están usando estas nuevas cartas dentro de todo el juego, dentro de todos los rangos posibles. Pues bueno, primero que nada en el top 10, pues no hay ninguna nueva carta, pero en el top 14 ya vemos la Mirror Force. Pero ¿cómo? Si no es tan poderosa. Sí, pero esto es en todo el juego, y como es una carta gratis y es decente, pues muchas personas lo están usando. Muchas personas en rangos bajos lo están poniendo sí o sí en sus decks para el PvP, aparte de sus decks para autoduelos. Muy parecido a lo que renace el monstruo. Pero bueno, sigamos con las demás cartas. Parece ser que no hay ninguna de las nuevas cartas todavía. Por lo menos no se ven por aquí. Pero vámonos directamente a lo que son monstruos en específico. Bueno, no, más bien del extra deck, porque del deck principal creo que no hay ninguno tan guau. El extra deck sí tenemos los Nightmares. Entonces deberíamos de ver por aquí el nuevo Nightmare de la Selection Box. Sí, está hasta acá. Me impresiona. Está muy bajo, pero bueno, también estamos en un meta que tal vez no se defina tanto de monstruos invocados de modo especial en la zona de monstruos principal. Ojo, es muy específico este güey. Entonces, si hay un monstruo invocado de manera especial, pero que está en la extra Monster Zone, no lo puede destruir. Entonces, muy importante ahí. Nos vamos entonces a primero mágicas antes de trampas. Vamos a ver si encontramos entonces el control mental. Ese tal vez sí esté hasta abajo, incluso no esté. Yep, efectivamente no está. No muchas personas están sacando control mental y los que lo sacan no tantos están jugando la carta. Y de cartas de trampa, también espero ver un poco abajo la carta, pero no, de hecho no está tan abajo. Pensé que le iba a ver como hasta el 22, 23. Pero sí, está en el rango 12 la carta de trampa. Esta sí es mucho más genérica que las demás. Esta es la que se está viendo más usada y que seguramente se seguirá usando mucho. Una vez que salga ya en cajita, tal vez ya suba un poco de rangos. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el ámbito competitivo. Primero les estoy mostrando todos los decks que están usando por lo menos una carta nueva. Ojo, ya no están agarrando las cartas de la última caja. Ya todos estos son únicamente decks con la Selection Box o en el caso de Poker Knights, por ejemplo, con la estructura o también Mirror Force. Entonces todos estos decks están usando algo de por ahí. Obviamente Nomads sí o sí quiere jugar con su nueva carta. Vemos que por eso ya está en tres, en el tercer lugar por ahí. Pero bueno, comparemos esto con lo que es ya el meta actual. Los decks más usados dentro de el ámbito competitivo, todos los que han llegado rey de duelos, todos los que han tenido muy buenas rachas de victorias con estos decks y todos los que llegan a top 32 por lo menos en torneos. Entonces ya ahora sí podemos ver que Onomads ya bajas hasta sexto lugar y que ya quitamos Poker Knights, cosas así, y se introducen cosas como DDs u otros decks. Pero aquí lo principal es ver qué tan importantes son las nuevas cartas para los decks del meta. Por ejemplo, Gouki en realidad tiene 41 decks, de los cuales nada más 17 que están usando nuevas cartas. Ojo, puede ser que es porque la gente todavía no ha conseguido las cartas, entonces aunque digan sí, si es muy buena, si la tuviera la pondría, pues no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, aún así estamos viendo que por lo menos casi la mitad están usando nuevas cartas. Lo mismo con Mech Knights, 16 de los 36, quiere decir que nada más 20 no están usando las nuevas cartas. Y así podemos ir sucesivamente con todos los decks. Prácticamente la mitad de los decks sí usan las nuevas cartas. Y bueno, la sección agregada de metas de los torneos, esta última línea, ya son únicamente decks que quedan en top 32, ya ignorando los decks que han llegado a rey de duelos, ignorando los decks que tienen buena racha de victorias, solamente son decks que han topeado. Aquí ya vemos el cambio de que Mech Knights es mejor que Gouki, más usado que Gouki, más bien. Y que Gouki, pues prácticamente es la mitad. Literalmente, si ven las cartas más usadas dentro del juego, ahorita son Gouki, los monstruos Gouki. ¿Por qué? Porque es muy barato. Entonces sí, hay muchísimas personas llegando a rey de duelos con este deck. Y bueno, regresando a lo que es las nuevas cartas, ¿realmente son útiles? Sí. De hecho, principalmente en los torneos es donde vemos más personas usando las nuevas cartas. Si eres un jugador competitivo, seguramente vas a querer agarrar por lo menos una copia de la prisión de hielo para poder competir bien contra el meta actual. Y a lo demás lo puedes rellenar con otras cartas limitadas a 3. Es lo bueno, que al estar limitado a 3, puedes tener otras cartas limitadas a 3 que también sean muy buenas. Tal vez no tan poderosa como la otra, pero aún así cumplan el trabajo. Pero bueno, eso sería todo por este videíto. Espero les sirva esta información. Como siempre, ustedes deciden qué hacer con todo esto que les mencioné, todos estos datos que les he mostrado el día de hoy. Ahora pueden decidir si gastarse en la Selection Box, gastarse en el Deck de Estructuras, si les gusta, en lo que ustedes deseen. Por cierto, les recuerdo, links de los videos de los decks en la descripción. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.